¿Tema así, por favor, director? Sí. Director, preguntarle sobre esta reunión que se estuvo con el organismo operador del Agua en León, en un tema en particular, Nueve Pozos, donde se hizo una polémica que se iban a perforar, que me platique de este tema, por favor. Sí, cómo no, se presentó a través de los medios alguna información, que por supuesto me preocupó sobre Manera, como titular de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, cuando escuché, se mencionaba de la perforación de nueve pozos, nueve nuevos pozos, valga la expresión, que inmediatamente haciendo contacto con el organismo operador del Agua, lo que me comentaban es que no son nueve pozos nuevos, sino que son propiamente la relocalización de estos nueve aprovechamientos, porque hoy por hoy el estudio que tienen precisamente sobre la disponibilidad de agua en estos nueve pozos no tiene la capacidad suficiente para poder atender la demanda de agua en distintas comunidades. Lo que hicimos el día de hoy fue recibir formalmente las solicitudes que nos hace el organismo de agua, precisamente para que la Comisión Nacional del Agua vaya haciendo los trabajos, precisamente de identificación en la zona, por supuesto, para identificar en dónde se habrá de hacer la perforación, para poder precisamente sustituir con un pozo el que ya no está funcionando, es decir, relocalización del pozo para poder precisamente atender la demanda de la población. Este director, esta revisión la hace personal de la Conagua para valorizar si es viable, donde el organismo pueda perforar la reubicación del pozo. Sí, estos trabajos siempre tienen que ir acompañados por personal especializado de la Comisión Nacional del Agua, son trabajos técnicos, desde luego que lo hacemos en conjunto con el organismo del agua, estas visitas técnicas que se hacen es precisamente para identificar la zona en donde puede reubicarse el pozo y que sea un lugar propiamente que se encuentre dentro de la zona para que no se pueda colocar en un acuífero donde no corresponde y de esta manera, por supuesto, que cumpla con la disposición legal. Director, me comentaba, Guanajuato está en veda de perforaciones, por eso le llamó la atención que fuera nueve pozos en... Bueno, la verdad es que sí tengo que decirlo, porque este es un estado vedado, es decir, no hay posibilidad de hacer una nueva perforación en el estado de Guanajuato. Yo lo he venido señalando que este es uno de los estados que presenta los problemas más graves de sobreexplotación y desde hace ya algún tiempo Guanajuato tiene esta condición de veda, de tal suerte que lo que hacemos hoy por hoy es precisamente este esquema donde tenemos problemas de suministro de agua, de disponible agua, lo que hacemos es una reposición, relocalización o reubicación, estos tres términos son válidos, para poder, por supuesto, perforar, encontrar agua y poder continuar con el suministro a la población. En este caso, el suministro de agua potable a la población. Por último, director, una vez que hagan el análisis, la supervisión de los lugares, Zapal podría ya hacer los trabajos para la solución. Sí, 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 lo que tenemos que hacer es identificar la zona donde se va a realizar, independientemente de cumplir una serie de requisitos, la integración de su expediente, la solicitud, por supuesto, por escrito, solicitando los permisos de la Comisión Nacional del Agua, toda esta parte de tramitología que es importante, aunado, por supuesto, a la visita y trabajos técnicos que hay que hacer, para que ya, posteriormente, si hay la viabilidad a la que usted refiere, inmediatamente pudieran empezar la perforación de estos aprovechamientos para poder enviarle el agua a la población que lo requiere y todo esto con costo particularmente para el agránimo de agua.